Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos El olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame por piedad, yo te lo pido 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 Odiame por piedad, yo te lo pido